Aprende a realizar unas hermosas rosas de ternas de una manera fácil y rápida Para eso vas a necesitar un listón de tela satinada En esta ocasión vamos a utilizar este de color rosa Y con la ayuda de alguna tarjeta o credencial vamos a ir girando este listón de esta forma Realizando 14 pedazos y cortando con nuestras tijeras de esta manera Ya que hayas terminado te tiene que quedar de esta forma Quitas el exceso con tus tijeras o si lo prefieres puedes agregar también un poco de calor Después pones un poco de silicón caliente en uno de los costados Y pegas en la parte doblándolo de esta manera y haciendo lo mismo en el otro costado Si lo prefieres puedes pausar este momento para que puedas apreciar de una mejor manera Ahora vas a agregar nuevamente un poco de silicón en cada una de las esquinas Y doblándolo de esta manera para que te pueda quedar esta forma Recuerda tomar tus precauciones al momento de trabajar con el silicón caliente Y así es como te tiene que quedar tu pétalo Puedes realizar de 12 a 15 pétalos dependiendo el tamaño que quieras que tenga tu rosa En este caso voy a realizar 14 Después que hayas terminado de realizarlos todos vas a necesitar una varilla de madera La cual vas a ir pegando cada uno de estos pétalos poniendo un poco de silicón en un costado Y uniéndolo con tu varilla de esta forma Girándolo lentamente y apretando en la parte de abajo para que tu rosa tenga un mejor acabado Es muy importante que en este paso pongas suficiente silicón para que no se desprenda al momento de poner cada uno de los pétalos Todo este mismo procedimiento lo vas a realizar con los otros 13 restantes Puedes utilizar también esta técnica en la cual consiste poner tu varilla al ras del suelo Y ir girando cada uno de los pétalos agregando silicón para que este se adhiera de una mejor manera Ya que hayas terminado de hacer todo esto puedes darle un toque aún más especial y diferente Pintando con esmalte la parte de arriba Y pues aquí está amigos y amigas el resultado final Observen Wow Díganme que les parece Como pueden darse cuenta esta técnica es fácil y rápida de hacer Si conocen otra técnica no duden en ponerla Y también si tienen alguna duda ya lo saben pueden escribirla y con gusto la resuelvo Nos vemos en el siguiente video